La siguiente ponencia es Mercados Virtuales y Comercio Ilegal de Vida Silvestre en México. Los ponentes es Carolina Citlaly Carrillo y Francisco Javier Navarrete Estrada. Buenos días a todos. Yo voy a presentar el tema de Mercados Virtuales y Tráfico Ilegal de Vida Silvestre. Para empezar hay que situarnos en a qué se refiere el comercio electrónico para poder entender este tema. Y se refiere a cualquier tipo de transacción comercial en la que las partes interactúan electrónicamente en un lugar sin tener necesariamente un contacto físico directo. Esto es importante para ver qué implicaciones tiene el comercio. Porque a nivel internacional el comercio de vida silvestre se regula a través de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora o Fauna Silvestre, que sus siglas son CITES. Este acuerdo internacional es vinculante, quiere decir que los países tienen la obligación de cumplirlo siempre y cuando sean firmantes. Y se basa en una serie de permisos y certificados que son emitidos por una autoridad administrativa que tiene representación dentro del país firmante. En este caso la autoridad administrativa es la Secretaría de Medio Ambiente y los Recursos Naturales a través de la Dirección General de Vida Silvestre. Entonces, en este sitio es donde se solicitan los permisos y las licencias. Para contextualizar, tenemos lo ilegal, tenemos que hablar del aprovechamiento legal. En México se puede hacer aprovechamiento legal de la vida silvestre solicitando los permisos a través de la Semarnat. La Semarnat permite que uno inscriba las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre o UMAS, por sus siglas, en las cuales se puede hacer crianza de individuos, recolección, manejo y conservación. Un ejemplo de esto serían los zoológicos, y bueno, también existen los predios o instalaciones que manejan la vida silvestre en forma confinada. Por sus siglas se les llama PIMS y estos tienen la finalidad de criar intensivamente las especies. En los PIMS la diferencia con las UMAS es que si tenemos una especie o un stock parental, podemos hacer reproducciones y podríamos vender estas especies con los permisos adecuados y teniendo totalmente la legal procedencia. Ahora vamos a pasar a lo que es el comercio ilícito. Esto involucra como diversas actividades que pueden realizar las personas y una de ellas puede ser el enviar individuos mezclados, tanto legales como ilegales, que cumplen con los requisitos y pagos correspondientes y otros que no cumplen. Entonces, hay documentación de legal procedencia y hay otra documentación que no ampara la legal procedencia. También alteran los permisos, pueden llegar a modificar la apariencia de los animales, los pintan y también los pueden ocultar en las maletas o en el equipaje creando como dobles fondos en las maletas y enviando esto a través de cajas por paquetería o también puede ser al comercio internacional. Disculpe, me mencionan que no se ve la pantalla completa. Bueno, yo sí la estoy viendo completa, la tienen en este modo porque si no... No sé si ahí ya se ve la pantalla completa. Yo sí la veo completa. No sé si el resto de personas la ven. Este, ¿me pueden indicar en el chat si ya la ven completa, por favor? Se ve completa. Sí, gracias. Gracias, puede continuar. Gracias. Bueno, cuando un vendedor opta por el uso de plataformas digitales para la venta de animales, pues se evita una serie de pagos, reduce costos, no tiene que pagar un establecimiento para exhibir la mercancía, no tiene que pagar servicios, un local, y genera, por así decirlo, una tienda virtual donde se ofrece directamente su mercancía en una publicación. Todo esto entendiendo que más o menos existen 80 millones de usuarios en México que utilizan internet y alrededor de 86 millones de personas que tienen acceso a teléfonos celulares. Entonces, el objetivo general de este trabajo fue conocer el comercio virtual de fauna silvestre en servicios de mensajería electrónica como es WhatsApp de México, en México, perdón, de diciembre de 2019 a febrero de 2020. La metodología utilizada fue primero una búsqueda en internet de los grupos de Facebook donde se tuviera información relacionada con el cuidado de ciertos grupos de animales como son reptiles, mamíferos y aves. Se buscó por medio de palabras claves como son reptiles y animales exóticos, reptiles, exóticos, tarántulas, citácidos, gallinas ornamentales, venta de animales silvestres. Y bueno, como resultados pudimos identificar el modo en que operan estos vendedores, el cual implica que primero publican en el grupo de Facebook la oferta de la especie, en donde el vendedor generalmente utiliza fotografías con características del ejemplar, enseña videos y realiza ciertas especificaciones como el envío o el costo y que esta información se puede dar por medio de mensajes privados. Todos estos grupos en Facebook tienen la característica que son grupos privados, o sea que para acceder a ellos debe estar alguien validando el ingreso. Y bueno, en raras ocasiones se observó que se llevó a cabo el intercambio de la fauna. Generalmente esto lleva únicamente a que se establezca el contacto y la venta se hace por medio de WhatsApp. Entonces, de aquí decidimos elaborar un tipo de cuadro que ejemplifica desde la extracción de la vida silvestre hasta el envío o la entrega. Entonces, primero se tiene el ejemplar que está en la vida libre. Generalmente esto está cerca de las comunidades con bajos recursos y cerca de áreas naturales protegidas. Entonces, llegan los compradores a ofrecerles a las personas ingresos directos por sacar este ejemplar. Y bueno, la gente se dedica a crear estos stocks parental que implica macho y hembra de los ejemplares para tener la reproducción lo antes posible. De ahí empiezan a buscar cómo va a ser la distribución de los ejemplares dependiendo el grupo al que se dediquen. Si son mamíferos, si son reptiles, si su reproducción es rápida, si requiere ciertas especificaciones. Y bueno, lleva a cabo la publicación en Facebook porque lo que busca es llegar a compradores que generalmente son coleccionistas. Y de aquí de Facebook se generan grupos específicos de WhatsApp en los cuales todo el interesado puede ofertar las especies. Entonces, de aquí genera prospección para compradores potenciales y compradores en el futuro. En estos grupos específicos de WhatsApp se puede negociar el precio del ejemplar y se pueden pedir más características. Y es por medio de WhatsApp que se puede llegar al cierre de venta y posteriormente al envío de la mercancía o entrega, ya sea a través de paquetería o entregas generalmente personales. Bueno, en estos grupos que pudimos localizar en WhatsApp, uno de ellos se dedicaba a invertebrados. Esto es importante porque los invertebrados son poco regulados dentro de la legislación en México. Entonces, pudimos observar que el precio de los individuos difiere dependiendo el estado en el que se encuentran. Es decir, en el caso de invertebrados y que eran matis religiosas y fásmidos, dependiendo si eran ninfas o el estado larvario en el que se encontraba. Entonces, va aumentando dependiendo si el individuo está más hacia un grado adulto. Y no solamente venden el tipo de grupo que están exhibiendo, sino también que pueden ofertarse aves, reptiles y especies a veces que son exóticas. En esta tabla 2, que se cortó un poco, podemos ver que un grupo muy socorrido para venta son las tortugas. Generalmente, buscan tortugas que son muy atractivas visualmente, como son las especies de tortuga lagarto o tortugas despolones, que son especies un poco agresivas y que, de acuerdo a las regulaciones en México, están protegidas por la norma oficial mexicana 059. Asimismo, se venden muchas especies de serpientes, algunas para el comercio de mascotas, como es el caso de pitones arborícolas, que son de Australia y Nueva Guinea. Creemos que en México también existe una producción muy alta de estas especies que son exóticas. Sin embargo, creemos que no se exhiben y no se venden con documentación que avale la legal procedencia. En esta tabla 3 presentamos casos detectados de un grupo que se especializaba en felinos. Muchas veces los vendedores explican que pueden ofrecerte papeles que amparen la legal procedencia de las especies, pero es muy difícil que puedan tenerlos porque los felinos están muy regulados por la ley y a veces son difíciles de criar en cautiverio. Entonces, pues creemos que son tomados de vida libre. Y los precios de estas especies son muy elevados. El caso, por ejemplo, de jaguares, llega alrededor de los 85 mil pesos. Un canguro cuesta alrededor de 130 mil pesos. Un tigre, 200 mil pesos. Y bueno, así van aumentando los precios. Bueno, como discusión de nuestro trabajo, queremos hablar un poco de que el primer aspecto a discutir es que si la legalidad pudiera abarcar todo, si fuera fácil tramitar los permisos, si los vendedores pudieran acercarse a las autoridades, pues no existiría la ilegalidad. Y bueno, con un esquema o un marco regulatorio legal robusto, pues bajaría la incidencia de eventos ilegales. Sin embargo, en México esto no ocurre. Es más fácil vender especies tomadas directamente de la vida silvestre o reproducidas en cautiverio sin que estén inscritas en una legal procedencia. Todo esto se suma a que muchas de las oficinas coordinadoras y responsables de las empresas como WhatsApp y Facebook, pues están en otros países. Entonces generalmente la vigilancia hacia la venta ilegal de especies es nula porque en México aún no existe algo en las leyes que indique que se pueda hacer este seguimiento, se haga esta investigación y que, por ejemplo, la policía cibernética pueda detectar estos casos de venta ilegal. Por ende, muchas autoridades que están relacionadas con la vigilancia de la venta de especies silvestres como es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente queda sobrada porque no tiene dentro de sus atribuciones la vigilancia y seguimiento de la venta ilegal de especies. Entonces no existe una coordinación y colaboración de los distintos sectores de la sociedad ni de las distintas instituciones que vigilan el caso de la venta ilegal de especies. Las redes sociales, los servicios de mensajería, pues no tienen el interés en ver este tipo de delitos. Tratan de buscar delitos que son enfocados a la venta de armas o drogas, pero aún no existe un interés en este seguimiento a la venta ilegal de especies. Bueno, como conclusión, creemos que es importante primero fortalecer el marco regulatorio para ver el aprovechamiento de especies silvestres. La Ley General de Vida Silvestre se creó en aras de que se pudiera llevar a cabo este aprovechamiento, pero con las últimas reformas lo único que se causó fue una prohibición al aprovechamiento de muchas especies que podían ser legalmente aprovechadas, como es el caso de pericos y de algunas otras especies. Entonces empezaríamos ahí por incluir más disposiciones, no tantos trámites y tratar de agilizar la forma en que se podrían llevar a cabo estos trámites. Al mismo tiempo, creemos importante que debería existir la colaboración entre distintas autoridades y también a nivel internacional para prevenir y combatir estas actividades ilegales, ya sea por un esquema de corresponsabilidad con el sector privado y permitiendo también la participación social. Y creo que es un vacío muy grande el hecho de que la ciencia ciudadana hoy en día no pueda señalar este tipo de actos ilícitos y que siga comprando especies de vida silvestre. Por último, sería fundamental la creación de una plataforma de información vinculada a estos delitos, compartida entre distintas autoridades y nutrida por fuentes confiables que aporten evidencia física creíble para realizar investigaciones muy robustas que puedan llegar a detener a todos los traficantes. También deberíamos fortalecer y preparar al sistema judicial porque hoy en día los delitos al ambiente aún no están bien catalogados en el Código Penal Federal y entonces no existe una valoración adecuada y no existen multas adecuadas para el tráfico ilegal de vida silvestre. Entonces no hay eficiencia jurídica en los procedimientos. Y bueno, seguimos en la ilegalidad y la impunidad de todos los vendedores y vemos totalmente como un reto creciente porque así como avanza la tecnología, los vendedores de vida silvestre van avanzando con ella y van buscando estos vacíos legales para poder exhibir y vender la vida silvestre. Por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Si puede intentar a ver si ya puede abrir su cámara y si no, bueno, no hay problema. Muy bonita su presentación y bueno, esto de la ilegalidad de la venta de, bueno, de todo lo que son los organismos de vida silvestre, pues sí es un problema porque muchos ya están en peligro de extinción. Y no nada más eso, sino pues que también va a afectar a muchas partes de nuestro planeta si llegan a extinguirse muchas de ellas. Muy interesante su ponencia. Gracias. Sí, bueno, tiene varias preguntas. Bueno, ya no, nada más este, bueno, tenemos de hacerle una. ¿Qué métodos de colaboración podrían funcionar para abordar esta problemática? El tráfico de ilegal. A ver, déjame ver si no la leí completa. A ver, permítame. Sí, bueno, hay dos que, así es posible que el gobierno pueda convocar a colaborar a campañas como Facebook o WhatsApp para encarar el tráfico ilegal o si ya lo hacen. Y la segunda es, ¿qué métodos de colaboración podrían funcionar para abordar esta problemática de tráfico ilegal de especies? Ok, gracias. Creo que sería muy importante el acercamiento con estas instituciones. O sea, como comentaba, Facebook y WhatsApp no tienen una representación en México, pero sería fundamental buscar la vía, si es a través de la Convención CITES o algún otro organismo, buscar la vía de tratar de firmar algún memorándum de entendimiento o algo que permitiera una vigilancia precisa de esta venta ilegal de especies por medio de los grupos de Facebook y de WhatsApp y que en cuanto vieran que así como se ofrecen drogas o armas, que pudieran bloquear estos grupos y bloquear esta venta ilegal. Y así mismo el hecho de que México cuente con la sectorización institucional que está revuelta y que las materias que vigilan el tráfico ilegal de especies está dividida entre la Policía, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y otras instituciones, sería importante crear algún grupo de trabajo o algún tipo de plataforma, como lo mencioné, en la cual se pudiera vaciar esta información que estuviera accesible para que todas las instituciones pudieran tener la información y poder actuar dentro de sus atribuciones. Muchas gracias. Bueno, pues la mandan felicitar en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Por su participación.